Una película sobre la muerte que da ganas de vivir. Así se puede resumir el último trabajo de la directora francesa Maywen, ADN. La muerte del abuelo argelino Pilar de la familia que protegía a la protagonista de unos padres tóxicos desencadena en ella una profunda crisis de identidad. ADN debía haberse estrenado en mayo en el Festival de Cannes que la pandemia canceló. Llega a las salas francesas ahora, pese a que en Francia rige un toque de queda nocturno en las principales ciudades que ha hecho caer la venta de entradas un 60%. Maywen explica que uno de los motivos es para apoyar a las salas, a quienes dirigen los cines y que no han tenido muchas películas desde el confinamiento. Sobre ADN dice que quería hacer una película sobre el duelo, pero que dé ganas de vivir. Una película sobre la muerte con ganas de vivir. Una película contra el racismo sin hablar de ello. ADN reúne algunos de los mejores actores franceses, además de Maywen, Fanny Ardant, Luis Garel, Marine Bact y Dylan Robert. En España ya pudo verse en el Festival de Cine de San Sebastián y en el Festival de Cine francés de Málaga. En un amor, sin rir, tú puedes ser fiel de mí, Amir. Es tu sangre que condamna mi vida. Tú eres parte de mi aveña.